Los gritos, empujones e insultos que vivió el presidente Carlos Alvarado este miércoles al salir del Teatro Nacional por los manifestantes que protestaban contra el plan fiscal no se justifican ni se deben aceptar. En eso coinciden los analistas políticos Sara Barrios y Francisco Barahona, quienes dicen que se debe respetar la figura del presidente, pese a que esta huelga no es una protesta común. No hay una justificación para llegar a actos que impliquen violencia, no hay ninguna posibilidad de justificar los actos del día de ayer. Que la gente puede estar frustrada, que puede estar molesta, bueno, entonces hay que hacer un manejo de la frustración, porque entonces si yo estoy frustrado y estoy molesto y las cosas no salen como yo digo, eso me da derecho a empujar, a golpear, a tirar pedradas y eventualmente, ¿qué hubiera pasado si alguien ayer hubieran dado un arma? ¿Verdad? Y en ese estado de emoción violenta hubiera disparado. Por supuesto que yo rechazo como ciudadano acciones de violencia, pero como analista político no puedo dejar de analizar que a veces la violencia es consecuencia de la cerrazón, del no diálogo, del convencimiento que el que tengo enfrente no me escucha, me humilla, no me incorpora como ciudadano. Por otro lado, los analistas aseguran que este tipo de conductas pueden deslegitimar los movimientos sociales. No termino de comprender por qué es que existen estos ataques incluso al señor presidente, que en última instancia deslegitiman al movimiento sindical, que ha sido un movimiento muy importante en una serie de reivindicaciones laborales. Me explico, tampoco es que vamos a satanizarlo, por supuesto que no, pero con estos hechos se deslegitima un movimiento tan importante para los trabajadores y para los costarricenses en general como el sindicalismo. Estamos en un impasse que eleva la temperatura, que provoca la política del miedo, la política del enemigo, eso es muy grave para una tradición pacifista, dialogante, democrática como la tiene Costa Rica, pero desde la perspectiva del poder, los que están en casa presidencial, en la asamblea legislativa, deberían comprender que el ambiente es muy negativo para la clase política, que hay sectores que efectivamente quieren cambios en el país, no solo en relación al tema fiscal, y se sienten traicionados por esa clase política. La huelga contra el plan fiscal ya cumple 25 días.